Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es martes, 19 de marzo de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es 19 de marzo, es el día de San José y es el día del padre, así que felicidades, muchas felicidades de parte de todo el equipo de Vive Radio, a todos los padres que nos están escuchando y a los que no también. Así que felicidades a ti también, papá. Teófilo, se llama mi padre Ángel, que me estabas preguntando antes del programa, así que felicidades. ¿Cómo se llama el tuyo? Dímelo. Y felicidades también al padre de Ángel, a José Vicente. Así que trasladamos, como decimos, estas felicitaciones en el día del padre a todos los que nos están escuchando en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Es un día importante también para las comunicaciones ferroviarias en nuestra comunidad, porque hoy, esta mañana, se han presentado los billetes de Huigo, esta compañía low cost que llega por fin a Castilla y León y se suma así a la oferta que desde unos años ya presenta Renfe en nuestra comunidad. Huigo, que en un principio va a llegar a Valladolid y a Segovia. Enseguida vamos a escuchar cuáles son las frecuencias, cuánto cuestan esos billetes y si hay posibilidad de que sean otras provincias, las de Castilla y León, las que se sumen, como decimos, a esta oferta que Huigo va a comenzar en Valladolid y en Segovia. Vamos a presentarles también una aplicación móvil que ha lanzado un profesor de Castilla y León para intentar combatir el bullying en los colegios y en los institutos de nuestra comunidad. Sin duda, es una noticia muy interesante y es un proyecto que merece la pena conocer para intentar poner freno, como decimos, a una de las grandes lacras que afecta a los niños y a las niñas no solo en Castilla y León, sino en toda España y en el resto del mundo. Vamos a viajar hasta Zamora, vamos a viajar hasta Ávila, vamos a viajar hasta Palencia, es decir, vamos a estar en muchas de las provincias de Castilla y León durante el programa de hoy. También hablaremos del Pleno de las Cortes que se celebra esta tarde en el Parlamento Autonómico y a partir de las 2 y cuarto David Alonso nos va a contar cuáles son los principales asuntos que se van a tratar a partir de las 4 y media de esta tarde. Repasaremos el resto de cuestiones que tienen que ver, lógicamente, con la actualidad política en nuestra comunidad y como cada martes haremos el habitual repaso al Patrimonio de Castilla y León con nuestro compañero Daniel González. Estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar, pero son muchas más las cuestiones que estarán sobre la mesa hoy en Vive Castilla y León. Es la 1 y 4 minutos, recuerden, vamos en directo hasta las 3. No se muevan, están escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Esfala como un pez flotando sobre la espuma blanca. Padre, el río no es el río. Padre, antes que llegue el estío, esconda cuanto halle vivo. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Bajo el título Padre, lógicamente, en un día como hoy, 19 de marzo, el Día del Padre. Ya saben que en la tradición católica coincide con la festividad de San José, el Padre de Jesús y esposo de la Virgen María. Esta festividad la introdujo el Papa Sixto IV, como decimos, la introdujo en el breviario romano, pero no fue hasta el año 1621, es decir, hasta el siglo XVII, cuando empezó a tomar relevancia. El Papa Pío IX le proclamó patrón universal de la Iglesia y Juan XXIII lo incluyó dentro del canon de la misa. Pero, ¿en qué momento aparece la celebración del Día del Padre? Pues hay que remontarse, no tantos años, hasta 1948. Manuela Vicente Ferrero, profesora madrileña, decidió que los padres también merecían un día, como ya ocurría entonces con el Día de la Madre. Ella explicó que muchos padres de sus alumnos se habían quejado de que sus hijos hacían regalos, hacían detalles a las madres, pero a ellos, a los padres, no les regalaban nada. Manuela coincidió con esas quejas y se encargó de difundir su iniciativa en un periódico, en el Magisterio Español, en el que ella escribía periódicamente. Cinco años más tarde, en 1953, los almacenes Galerías Preciados, seguro que a muchos de nuestros oyentes les suenan estas galerías preciados, decidieron promocionar regalos para ese día, para el Día del Padre. Una campaña a la que se unió también el Corte Inglés un año después. Y aquí seguimos. 71 años han pasado desde entonces. Un 19 de marzo, en el que se sigue celebrando la festividad de San José, patrono de muchos municipios de Castilla y León, y también se celebra el Día del Padre. Y desde aquí aprovechamos, como ya hemos hecho, para felicitar a ambos, a todos los José y a todos los padres, que nos están escuchando, seguro, a la 1 y 7 minutos en la sintonía de Vive Castilla y León. Pero, ¿cómo celebramos este día? ¿Tenemos por costumbre hacer regalos a nuestros padres? ¿Es algo que se está perdiendo con el paso de los años? ¿O los más jóvenes, los más pequeños, también les siguen realizando esos regalos, esos detalles a sus padres? Hemos salido a la calle, lo ha hecho nuestra compañera Adriana Diez, para preguntar a los castellanos y a los leoneses, a los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad, por cómo celebran este Día del Padre. Les vamos a escuchar. Es el Día del Padre, entonces quería preguntarte si vais a hacer algo en especial. Pues no, porque como que íbamos a hacer lo típico de ir a comer y me han puesto un examen a las 2 y media. O sea que vamos a celebrarlo el viernes. Y ya está, pero tampoco nada... Y aprovechando que esto va a salir en la radio, ¿si quieres mandar algún mensaje a tu padre? Hola papá, te quiero mucho, a ver si lo escuchas. La verdad es que no, porque va a estar trabajando, entonces no voy a tener mucho tiempo. Eso sí, le haremos algún dibujo, una pancarta o algo así. Que te quiero mucho papá y que gracias por todos estos años que me has soportado. Pues en principio no, pero sí que mis padres... Yo vivo en un pueblo, que es cerca de Valladolid, y me iban a venir mis padres para cenar conmigo, con mi hermana, que vivimos aquí en Valladolid. Pues yo no lo había hablado, pero igual voy a comer con mi padre. Lo único así especial. No, pues que le aprecio mucho joder lo que hace por mí y todo. Se va viendo. No lo sé, supongo que sí, le regalaré algo, le haré algo. Que le quiero mucho realmente. Bueno, hoy en concreto no, pero seguramente el fin de semana vayamos a comer o algo juntos. Un saludo a mi padre, muchas gracias por todo y feliz día. Pues si yo me voy a ir a cenar con ellos. Yo sí, seguramente que el fin de semana saldremos a comer por ahí. Sí, alguna cosilla caerá. Sí, sí, claro, por supuesto. Pues nada, papá, que pases muy feliz día del padre, que te quiero mucho, y bueno, ¿qué te voy a decir? Que no seamos estudiados realmente. Que pases muy feliz día y nada, que los disfrutaremos todos juntos. Bueno, pues había pensado regalarle de cena a comer sushi, porque le encanta. Así que sí. Ah, pues que le quiero mucho, que muchas gracias por darme siempre todo lo que puede de él, y nada, qué feliz día. Yo voy a ir a tomar un café con churros con mi padre y con mis abuelos. Nada, yo regalarle el spotty fry, premium. Yo viene la abuela a comer y vamos a comer todos en familia. Yo el domingo comí en familia. Y nada, que te quiero mucho, papá, por supuesto. Yo también te quiero mucho. Que muchas gracias por hacerme el Madrid del Valladolid. Feliz día del padre. Gracias por todo, papá, te quiero. Ah, bueno, pues sí que iré con mi padre a comer por ahí, porque, a ver, aunque estemos en época de clases, creo que lo más importante es salir con la familia y darle prioridad a la familia. ¿Has pensado regalarle algo? Bueno, yo creo que con pagarle la comida va a estar suficiente. Y esto se va a emitir en la radio, entonces si quieres mandarle algún mensaje a tu padre para que te escuche. Nada, que le quiero mucho y que nada, que me va a apoyar y le voy a apoyar siempre. Pues no, porque como vivo lejos de ellos, pues no les voy a hacer nada especial, pero sí que le llamaré y estar hablando con él en plan... Aprovechando que vives lejos, si quieres puedes enviarle un mensaje desde la radio para que lo escuche. Pues hola, papá, pues un besazo, te quiero mucho y que a ver si nos vemos pronto y te doy un abrazo. Eh, pues creo que no, porque no están aquí. Bueno, pues feliz día del padre a el mío y a todos. Sí, siempre, todos los años, con mi padre ahí y con mi familia. Nada, que, bueno, se llama Luis, que muchas felicidades por el día del padre. A ver, lo hago con mis niños, con las prácticas, así que sí. Les hemos hecho unos mantelitos con la foto del niño y para que el padre coma y así tenga su niño en la mesa. Pues sí, voy a comprarle un regalo a mi padre, que se lo he comprado ya. Le he comprado una corbata y unos zapatos y ya está. Es que muchas gracias por todos los momentos que me has cuidado, papá, y pues nada, que espero que todos les hagan un regalo a sus padres y que se lo pasen bien y disfruten el día. Eh, no, yo no lo celebro. Mi padre murió hace ya cinco años o más. No celebramos el día del padre, aunque tampoco le celebrábamos nunca, pero bueno. A ver, nosotros sí. Bueno, ahora están en Málaga, yo estoy aquí fuera, pero ellos sí. Sé que ellos van ahí a cenar y por ahí, pero sí lo suelen celebrar. ¡Feliz día, papá, cuando lo escuche! Pues es que somos de... o sea, estudiamos aquí en Valladolid, así que hasta Semana Santa no podemos pensar en nuestra ciudad. Pues pasa feliz día, que en unos días nos vemos y que te quiero mucho. Bueno, solemos irte a la familia y todos... y nos hacemos regalos como amigos invisibles y que le quiero mucho y que, pues, que lo pase lo mejor posible y todos en compañía y en familia. Pues mañana vamos a comer fuera con mi madre, mi padre María y yo y nada, le vamos a regalar un cinturón. Ah, que nada, bueno, que papá, si lo escuchas, que feliz día del padre y que nada, pues gracias por ser mi padre. Pues más o menos, más o menos, más o menos. Estamos de vacaciones. Nos unimos la familia y comemos juntos, pero como no estamos... Mañana es el día del padre. Sí. Yo sí, siempre. Sí, le suelo comprar un detallito y pues solemos ir de comida y así y estamos con él. Yo también, sí, siempre le regalo cositas, pero bueno, este año pues no le voy a poder ver, pero celebramos el fin de así que... Sí, yo igual que ella, siempre le regalo algún detallito, lo que sea, y ya este año no se puede, pero cuando lo veamos... Pues que te quiero todos los días del año. Que le quiero mucho y que siempre estará ahí. Que es súper típico, pero que para mí es el mejor y ya está, que lo amo. Es el día del padre, entonces quería saber si lo celebraban. Sí, normal, lo celebramos. Sí, siempre se le regala, los hijos le regalan. Mañana incluso los niños tienen comedor y van a talleres y les iré a buscar antes, que cocinaremos juntos. Y bueno, normalmente no sabemos hacer nada. No, de ninguna, de ninguna forma. No, a mi padre no, pero a todos los padres, que tengan responsabilidad con los hijos y ya está, y que sean buenos padres. Pues no, como no están nuestros padres aquí, pues... Le voy a decir, lo quiero mucho y ya está. Sí, yo también, lo mismo. Pues yo sí, vamos a ir a comer por ahí, los tres, porque él también cumple dos meses, entonces es el primer día del padre. Pues nada, que lo disfruten todos, que es un día muy bonito y muy especial. Pues yo, sí, también que lo disfruten. Yo ya padre no tengo, por desgracia, pero bueno, que mis hijas también, que tienen hijos, pues que mis yernos lo disfruten. Sobre todo este enano pequeñín que acaba de llegar. Sí, sí, solemos salir, yo qué sé, pues a comer o le compramos un regalo o cualquier cosa, así que lo celebramos bastante en mi casa. Bueno, pues un saludo a Carlos de Zamora, mi padre, que lo quiero mucho y le mando muchos besos. Pues ese mensaje de mandar muchos besos y de recordar a nuestros padres se han repetido, lógicamente, con las opiniones de los castellanos y leoneses. Algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, ya han podido escuchar que no estaban con ellos, quizá porque estén estudiando fuera y no van a tener la oportunidad de verlos durante el día de hoy, durante este 19 de marzo. Pero aún así, lógicamente, aprovechaban el altavoz de Vive Radio, de Vive Castilla y León, para felicitarles y para recordarles lo mucho que les quieren. Y luego también escuchábamos voces de gente un poquito más mayor, pues que desgraciadamente habían perdido a sus padres, pero que se acordaban de ellos, no solo en este día, sino durante los 365, o en este caso 2024, 366 días del año. Sea como sea, hoy 19 de marzo es el Día de San José, es el Día del Padre, y desde aquí, desde Vive Radio, aprovechamos para felicitar a todos los padres del mundo, también al mío. Ya lo sabes, que te quiero mucho, papá. Es la una y cuarto, seguimos hasta las tres en Vive Castilla y León. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Con Iván Álvarez. Hoy se ha dado un nuevo paso muy importante en el avance de las conexiones ferroviarias en Castilla y León. Tenemos que remontarnos hasta el 23 de diciembre de 2007, hace ya 17 años, para recordar el día en el que la alta velocidad llegó a nuestra comunidad. Desde entonces, durante estos 17 años, Renfe está prestando servicio en Castilla y León. No llega a todas las provincias. De momento, la alta velocidad. Enseguida vamos a repasar dónde llega el AVE, dónde llega la alta velocidad, a qué provincias de nuestra comunidad. Pero antes, queremos contarles, lógicamente, la noticia que se ha producido hoy. Y es que Wigo, esta empresa low cost, esta compañía low cost, llega por fin a Castilla y León. Y lo hace en dos provincias. En la provincia de Segovia y en la provincia de Valladolid. La presentación se ha llevado a cabo esta mañana en la estación de tren de Campo Grande de Valladolid. Y siguiéndolo, en primera persona ha estado nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Y ya se han puesto a la venta, ¿no? Estos billetes de Wigo en Castilla y León. Eso es, la venta. Ya se ha puesto de los billetes para las operaciones de Castilla y León, de la empresa francesa, que comenzarán hoy, ya esta mañana, ya se podían, el 19 de abril, con cuatro rutas al día, dos de ida y otras dos de regreso a Madrid. De las que esas dos se dirigen hasta Alicante, con parada en Albacete y a partir del 1 de junio en Cuenca desde Valladolid y Segovia, como comentaba Sivan, la compañía ofrece una salida a primera hora del día y otra última. Mientras, en sentido inverso, se podrá viajar desde la capital de España al inicio o al final del día. Vamos a contarle a los oyentes, Alberto, de Vive, Castilla y León. Antes que nada, ¿qué es Wigo? ¿De qué compañía estamos hablando? Wigo es una compañía francesa de trenes de alta velocidad a bajo coste, que podríamos considerarla para poner como ejemplo la Renfe francesa, pero con precios más económicos y trayectos con menor duración. En septiembre de 2020 fue cuando se anunció que Wigo, la empresa francesa, comenzaría a operar en las vías férreas españolas a partir del 15 de marzo de 2021. Y Federico Pareja, hoy ha comentado en Valladolid, que es el director comercial y marketing de Wigo España, explicaba la idea con la que Wigo pretende cambiar la forma de viajar en tren. Llegamos con la intención de democratizar el tren y después de estos tres años que llevamos operando, hemos demostrado que, si se lo pones fácil al viajero, éste responde. Poco a poco estamos viendo que la gente abandona el coche y el avión y elige el tren. Perfiles que antes no podían permitirse viajar en alta velocidad, ahora, gracias a nosotros, pueden disfrutar de una alta velocidad de calidad a un precio asequible y conocer distintos lugares del país. Wigo ha puesto, como escuchan hoy a la venta, estos billetes para sus operaciones en Castilla y León, billetes a bajo precio para unir Valladolid, Segovia y Madrid. Ahora queremos conocer cuándo se puede comenzar a viajar, cuál es el precio de esos billetes y el número de frecuencias diarias que va a haber, como decimos, entre Castilla y León y la capital de España. La respuesta a todas estas preguntas la tiene Alberto Sánchez Casado. Como decíamos, estos servicios que entrarán en competencia con los de Renfe, incluso con los de su marca de bajo closte Ablo, recogerán salidas desde Valladolid de lunes a domingo a las 9 y a las 10 y 35 de la noche y desde Segovia a las 9 y 32 y a las 11 y 7. De forma que la llegada a la terminal de Madrid-Chamartín será a las 10 y a las 11 y 35. Además, la salida a las 9 desde el Campo Grande y a las 9 y 32 desde la capital segoviana permitirá llegar a Alicante a las 12 y 37 tras un viaje de 3 horas y 37 minutos exactamente. Y te preguntarás, Iván, ¿cuánto costan estos precios? Correcto. ¿Cuál es el precio de los billetes? La tarifa general habitual de estos viajes, de estos trayectos, va a ser de 9 euros. Una fija de 7 euros para los menores de entre 4 y 13 años, los niños, y gratis para los niños menores de 3 años, los bebés, siempre que viajen en brazos de un adulto. Estos billetes, como decimos, ya están disponibles tanto en la página web de WeGo como en la aplicación. Esto es importante. Los billetes se tienen que adquirir, se tienen que comprar a través de la página web de WeGo o a través de la aplicación móvil de esta compañía francesa. Es decir, de momento no tenemos una tienda física, un establecimiento físico para comprar los billetes de WeGo. Es decir, si van a las estaciones de Segovia o de Valladolid, en las ventanillas solo podrán comprar billetes de Renfe, no de WeGo, que como bien dice Alberto, se hace a través de la web o a través de la app. Y hay que destacar los precios, que como bien has dicho Alberto, la tarifa general habitual, que va desde los 9 euros, una fija de 7 euros para los menores de entre 4 y 13 años, y gratis para aquellos niños de hasta 3 años, siempre que vayan en brazos de un adulto. Lógicamente son tarifas muy económicas. ¿Cuál es la inversión que se realiza en este proyecto también para que salga rentable, para que estos billetes a bajo precio, estos billetes low cost, le salgan rentables también a la compañía WeGo? La operadora francesa calcula que ha invertido 100 millones de euros para poder llegar a Segovia-Valladolid, junto a su línea también entre Madrid y Murcia. Esta partida forma parte del paquete total de los 700 millones que la empresa ha destinado a todo su desarrollo en España. La directora general de WeGo, Helen Valenzuela, explicaba que la entrada de WeGo supone tanto un hito para la ciudad de Valladolid como para Castilla y León. Hoy estamos en Valladolid para celebrar un hito, la próxima apertura de una nueva ruta que nos hace especial ilusión, y que además ayudará a satisfacer una demanda ciudadana. Recientemente se ha incrementado mucho la demanda de la ruta que conecta Valladolid y Segovia con Madrid. Y gracias a la llegada de nuestros trenes habrá más espacio, tanto para los viajeros frecuentes entre estas ciudades como para los ocasionales y viajeros de ocio. WeGo llega a Valladolid y WeGo llega a Segovia. Pero claro, se estarán preguntando el resto de oyentes de todas las otras siete provincias de Castilla y León, Alberto. ¿Va a llegar WeGo también a provincias como León, como Palencia, como Zamora, como Salamanca? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La compañía francesa no cierra las puertas a ampliar más territorios de la comunidad, pero se marcan la evolución paso a paso y, como decimos, esos primeros pasos del camino de WeGo en España, en la comunidad de Castilla y León, son Valladolid y Segovia. Valladolid, por supuesto, es el primer paso que hemos dado hacia esa dirección y estamos vertebrando el país y estamos abriendo, como os he explicado, vamos a pasar de siete a quince paradas este año 2024. ¿Por qué llegamos a Valladolid primero? Pues porque tenemos un modelo de operaciones optimizado, somos LOFER. ¿Cómo hacemos para conseguir esos precios tan bajos? Pues tenemos que producir sin sobrecoste y utilizar de manera muy eficiente nuestro material rodante. Me estoy enrollando mucho, pero os doy mucho detalle para que entendáis cómo funciona una empresa LOFER. Tenemos 16 trenes y hemos invertido 700 millones de euros en este proyecto. Para llegar a Valladolid y a Murcia hemos invertido en dos trenes más. Entonces hemos mirado con esta flota de trenes, que es de 16, ya es mucho, a dónde podemos ir y cómo encajan los destinos y los tiempos de viaje en la rotación de los trenes y la rotación del personal. Pero, ¿y por qué Valladolid y Segovia? ¿Por qué en concreto estas provincias? El tramo de la comunicación entre Valladolid y Segovia responde sobre todo a la especial demanda que han apreciado desde Wigo en estas provincias y su posible evolución en la forma de viajar y en los propios viajeros. Sabemos que existe una gran demanda de movilidad. Cuando hemos hablado con los principales entes de las dos ciudades, los dos han demostrado mucho interés porque han dicho que existe una demanda latente muy grande, que ya comprobaremos cuando empecemos a operar este 18 de abril. Bueno, la inauguración, 19 de abril empezamos con Segovia, pero ya comprobaremos que existe esta demanda. Así que sabemos que hay mucho interés industrial turístico y sobre todo que existe un interés también de estudiantes por la universidad, que también mueve mucha gente entre los dos puntos. Entonces, vamos a comprobarlo cuando lleguemos. Los estudios que hemos hecho van en la línea de ver la demanda total y la demanda total ciudadana sí que existe y es grande, sobre todo entre Madrid y Valladolid. También entre Madrid y Segovia, Valladolid y finalmente la línea larga que es entre Valladolid y Alicante. O sea, demanda existe, pero vamos a ver qué sucede y qué perfiles tenemos. Lo que sí sabemos históricamente es que donde hemos empezado a operar cambian los perfiles de viajeros significativamente. Empezamos a ver familias, empezamos a ver autónomos, empezamos a ver estudiantes. Personas que antes no se permitían viajar en alta velocidad, empiezan a viajarlo gracias a nosotros. Pero, ¿y qué es lo que opinan los ciudadanos de Castilla y León de la llegada de Weibo a Castilla y León? En este caso, en concreto, los primeros pasos Valladolid y Segovia. Hay que primero estudiárselo el horario y todo esto, ¿no? Alicante mejor, porque antes había que hacer mucho tránsito ahí en Madrid. Todo lo que sea competencia, fenomenal, porque Renfe, la verdad, es que para nosotros de Valladolid resulta un poquito caro. Valladolid tiene un futuro a medio plazo, de ser un importante nudo ferroviario de transporte, mercancías y también para las personas, seguramente. Entonces, todo lo que sea venir nuevas compañías, fenomenal para Valladolid. Fantástico, porque mejoramos la comunicación con la ciudad. Turismo, lo que te voy a decir, vais a tener mucho más acceso al turismo. Como usuario me parece fantástico, dado que antaño lo que era la comunicación en tren era bastante arcaica y ha mejorado mucho. O sea, en los últimos años la verdad es que han progresado mucho. Supongo que también... Estas son las opiniones con el micrófono de Viverradio recogidas por Alberto Sánchez Casado, vecinos y vecinas de Castilla y León, que valoraban así la llegada de Weibo a nuestra comunidad. Vamos a hacer un rebaso muy rápido. Weibo ha puesto hoy a la venta los billetes para sus operaciones en Castilla y León, que van a comenzar dentro de un mes, el próximo 19 de abril, con cuatro rutas al día a Madrid. Dos de ida y otras dos de vuelta, de las que dos, además de ellas, se van a dirigir hasta Alicante. Una con parada en Albacete y a partir del próximo 1 de junio también harán parada en Cuenca. Desde Valladolid y Segovia la compañía ofrece una salida a primera hora del día y otra a última hora, mientras que en sentido inverso, es decir, desde Madrid hacia Castilla y León, se podrá viajar al inicio de la jornada o también a la última hora del día. Lo comentaba Alberto, respecto a que Weibo llegue también a otras provincias de Castilla y León, como Palencia, León, Burgos o Zamora, hemos podido escuchar que desde la compañía francesa, esta compañía Low Cost, de momento, descartan ampliar el servicio de Weibo a otras provincias más allá de Valladolid y Segovia. Y aprovechando la llegada de la compañía de bajo coste, la llegada de Weibo a Castilla y León, vamos a hacer un repaso, Alberto, a la situación de la alta velocidad en nuestra comunidad. Castilla y León se subió al tren de la alta velocidad el 23 de diciembre de 2007. 16 años son los que han pasado desde que Renfe comenzase sus viajes comerciales por la nueva línea de alta velocidad entre Madrid, Segovia y Valladolid, llevando el servicio AVE a Castilla y León y transformando para siempre la forma de viajar de los ciudadanos y las ciudadanas de toda nuestra región. Desde entonces, la red ha crecido hasta el punto de convertirse en la comunidad con más kilómetros de vía rápida en toda España. Y atención a los datos, Iván, porque más de 64 millones de viajeros han utilizado en 15 años este servicio, con una media de 11.700 viajeros al día. La apertura de esta línea de alta velocidad, Alberto, supuso reducir la distancia y también el tiempo de viaje. El trayecto Madrid-Segovia tiene una duración media de 26 minutos y en menos de una hora, en concreto, unos 53 minutos aproximadamente, podemos completar el viaje entre la estación de Chamartín y la de Valladolid, Campo Grande. La red de alta velocidad en nuestra comunidad se amplió hasta Palencia y hasta León el 29 de septiembre del año 2015. Dando continuidad a la línea Madrid-Segovia-Valladolid y haciendo posible también la conexión que hoy se inaugura con Asturias. Esta línea constituye parte del ramal norte-noroeste del ferrocarril de alta velocidad de España. La conexión Segovia-León tiene una duración de una hora y media y el viaje entre Valladolid y la ciudad de Lonesa se completa en apenas 60 minutos. El AVE, como acaban de escuchar, llega a estas cuatro provincias, Segovia, Valladolid, Palencia y León, pero no son las únicas, Alberto. Zamora también cuenta con línea de alta velocidad que se estrenó en diciembre de 2015. Ocho años son los que lleva en concreto la capital zamorana conectada con Madrid a través del AVE. Esta conexión se hizo posible con la entrada en servicio del tramo del AVE entre Olmedo, Valladolid y Zamora, que permitió acortar el tiempo del viaje entre Madrid y Zamora a una hora y media. La conexión por alta velocidad ferroviaria entre Zamora y la capital forma parte del corredor noroeste que desde diciembre de 2021 comunica Galicia con la meseta. Tras 21 años de espera, el AVE Madrid-Galicia se convirtió en una realidad el 21 de diciembre de 2021 con paradas en Zamora capital, Sanabria y Agudiña. La última capital de provincia que se ha visto beneficiada por la llegada del AVE es Burgos, conectada con la capital de España por la alta velocidad desde hace algo más de un año, concretamente desde el 21 de julio de 2022. El trayecto Burgos-Madrid tiene una duración de una hora y 33 minutos. Burgos es una ciudad que por su ubicación siempre ha sido nodo de comunicaciones ferroviarias, pero entre los grandes proyectos que aún demanda esta provincia se encuentra la conexión con el norte de España. La unión de Burgos por alta velocidad con el País Vasco es una de las grandes infraestructuras que todavía continúan pendientes. Se han dado pasos en este último año, pero todavía no son suficientes. Noelia Ardoñez, compañera de Vive Burgos, cuéntanos en qué punto se encuentra el proyecto. Iván, buenas tardes y recordamos que en julio de 2022 el Gobierno licitó la redacción del proyecto del AVE Burgos-Vitoria y que en noviembre de ese mismo año salió el contrato para redactar los proyectos. Se presentaron 21 ofertas, en total 41 empresas, un trazado de 101 kilómetros, la denominada Y Vasca, cuya ejecución supondrá una inversión de casi 1.500 millones de euros. Y contará con paradas en Pancorbo y Miranda de Ebro. La alternativa del trazado propuesta por el Gobierno se aprobó en diciembre de 2021. Eso sí, los vecinos de la comarca burgalesa de La Bureva siguen creyendo que el trazado elegido es una ruina para el mundo rural. Aseguran que la ganadería y la agricultura se verían afectadas y piden una unión más directa que evite atravesar ciertas localidades. El punto actual en el que se encuentra esta infraestructura es la redacción del proyecto. Un paso decisivo de ADIF al contratar por 21 millones de euros esta redacción en cinco lotes, correspondientes a cada uno de los cinco subtramos, que serían Burgos-Piérnigas, Pancorbo-Ameyugo, Ameyugo-Manzanos y Manzanos-Iruñadeoca a las puertas de Vitoria. Este primer paso de redacción en el que se encuentra la infraestructura, Noelia, es largo por la complejidad que supone. Los adjudicatarios tienen hasta 36 meses para entregar los proyectos, por lo que no se entregarán, lógicamente, antes del próximo año 2025. ¿Cuál es el calendario a partir de ahora? Pues hasta mediados de 2027 no está previsto que se inicien las obras, por lo que la fecha prevista para haber terminado todo el trazado sería en la próxima década. De hecho, Europa amenazó ya con multas si el Avia Vitoria no era una realidad a finales de 2030. Esta línea supone un avance en el desarrollo del corredor atlántico al dar continuidad así a la alta velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y su conexión con el País Vasco, Iván. Gracias, Noelia, compañera. De momento, por mucho que busquemos, las líneas de alta velocidad no llegan a todas las capitales de provincia de nuestra comunidad. Ávila, Salamanca y Soria se quedan fuera y parece que esto va para largo. Recordamos que a finales del pasado mes de noviembre también se inauguraba la variante de pajares que permitía que la alta velocidad llegase también a Asturias y comunicase, lógicamente, nuestra comunidad Castilla y León, principalmente la provincia de León, con la comunidad vecina del Principado de Asturias. Todo este repaso lo teníamos que hacer en un día, como decimos, histórico en Castilla y León, con la llegada de Huigo, la compañía francesa Low Cost, con billetes a bajo coste, que va a comenzar a operar exactamente dentro de un mes. El próximo 19 de abril se pondrá en marcha el primer tren que va a comunicar la capital de España con Segovia y con Valladolid gracias a Huigo, gracias a esta compañía Low Cost. Es la 1 y 34 minutos de la tarde. Tenemos más cuestiones, más asuntos que contarles en Vive Castilla y León hasta las 3 en punto. No se muevan. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hoy, 19 de marzo, día del padre, vamos a aprovechar para dedicar los siguientes minutos a hablar de una cuestión muy importante, una realidad que por desgracia continúa ocurriendo y que es uno de los grandes miedos de los padres, que sus hijos o sus hijas sufran bullying. Los niños y las niñas que son víctimas de acoso por parte de sus propios compañeros de colegio, de instituto o que lo sufren directamente en la calle. Seguro que muchos hemos sido testigos de situaciones de este tipo en el entorno escolar y seguramente no hemos sido conscientes de la gravedad del asunto. ¿Cuántas veces habremos escuchado la frase, son cosas de críos? No, la verdad es que cosas de críos no son. El bullying es algo muy serio contra lo que todos y todas debemos actuar con el objetivo de erradicarlo. Y en este caso, la educación que le damos a nuestros hijos es clave para atajar este grave problema desde la raíz. Lidia Veiga, compañera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le vas a presentar a los oyentes de Vive Radio una herramienta creada por un profesor de Castilla y León precisamente para combatir el bullying. Pues sí, porque además, bueno, tú lo comentabas, ser testigos también es uno de los papeles importantes y clave en una situación de bullying, una situación de acoso. Muchas veces es difícil detectar esta situación porque la víctima no habla de lo que está sufriendo en su día a día. Tiene miedo, se lo guarda para él, no habla de los insultos que recibe y es difícil poderlas identificar. Como comentábamos, se ha desarrollado una nueva aplicación gracias a la colaboración también de la Universidad de Valladolid y su profesor Manuel Carabías, que puede que estas situaciones silenciosas pues cojan un poquito más de voz y sean más fáciles de identificar por parte de los padres. En esta aplicación se detectan patrones de bullying a través de un juego. Se ha desarrollado a nivel europeo y en España han participado tanto la Universidad de Valladolid como el Centro de Innovación Educativa Formatted Footprints. No solo es para identificar a las víctimas que no cuenten su situación, también para el otro perfil, el de acosadores, que son muy importantes, o el de los testigos pasivos, que es el que comentaba esto al principio, niñas y niños que ven el acoso en algún compañero pero que no dicen nada al respecto. Con esta aplicación los padres y madres pueden estar pendientes de las respuestas de sus hijos e identificar actitudes que puedan alertar. ¿Pero están los padres preparados para identificar que esas respuestas aportadas por los hijos son una alarma? Bueno, pues me imagino que algunos sí, pero hay otras situaciones que si no estamos preparados nos pueden pasar un poco desapercibidas y no darnos cuenta de ello. Los padres necesitan una formación previa y como nos ha comentado Manuel Carabías, también está disponible para todos ellos de forma gratuita. Lo que se ha creado es un recurso a través de los contenidos para que los padres conozcan el fenómeno bullying, que es muy importante que los padres lo conozcan, porque si no lo conocen va a ser muy difícil identificarlo. Ese es el punto de partida. Posteriormente a través de esta aplicación se pone en contacto el padre y el hijo y van dialogando, van sucediendo escenarios, van surgiendo escenarios a través del juego y a través de esos escenarios que se contestan, digamos, de manera indirecta porque el niño entiende que está jugando, pues a través de ahí el padre puede identificar si alguna respuesta choca con la normalidad. Bueno, pues ya sabemos que previamente los padres tienen que informarse con esos recursos disponibles y después ya empieza el juego, pero padres e hijos juntos. La idea es esa, que el padre y el hijo participen de manera conjunta a un juego, entre comillas, de tal forma que el niño puede relajarse en su sentido y la información que vaya a dar al padre pueda ser de alguna forma más verídica o información que el padre habitualmente no puede obtener del hijo preguntándole directamente. Tanto los recursos como la descarga de esta aplicación están disponibles en la página web del proyecto, Formative Footprints o likefatherlikesand.eu, que es de tal palo tal astilla, pero en inglés. ¿De tal palo tal astilla, pero en inglés? Exactamente. Nunca lo había escuchado en mi vida en inglés. Likefatherlikesand. Mira, algo nuevo que hemos aprendido ahí. Así que quiero decir que a lo mejor en inglés no lo encontramos tan rápido, pero mira, si buscamos la traducción y tal palo tal astilla, pues llegamos antes. ¿Cómo funciona una vez que tenemos instalada esta aplicación? Pues escuchamos a Manuel. Entonces, esta aplicación está combinada, como es una aplicación de realidad aumentada, está combinada con un, digamos, un libro. Entonces, en este libro, un libro físico, que se puede también descargar e imprimir. Entonces, en este libro es como aparecen diferentes escenarios, diferentes escenarios de la vida cotidiana, de personajes que nos hemos inventado, situaciones traídas de la vida real. Entonces, el padre e hijo van viendo los diferentes escenarios y conforme salen imágenes, a través de la aplicación, se escanea esa imagen y en el móvil aparecen preguntas, aparece información, de tal forma que haya que responder, haya que interactuar con el libro, con el soporte físico. Entonces, en esta interacción es cuando, en estas preguntas y respuestas, se puede ver cuál es la respuesta natural, cuál es la respuesta más apropiada o si el estudiante identifica o nos cuenta algo que puede ser similar o que puede estar sucediendo de forma similar en el aula. Yo creo que va a ser, Lidia, para los oyentes, mucho más práctico, mucho más fácil de entender si precisamente les ponemos un ejemplo, ¿no? Efectivamente, esa es la teoría, pero si vemos un ejemplo de esos juegos a los que hay que enfrentarse, es mucho más fácil. Vamos a escuchar a Manuel. Ángela está en clase y a Ángela no le gusta Sonia, ya que piensa que es la chica nueva de clase, está robando el protagonismo y le preocupa que Ángela le quite su nuevo novio, por ejemplo. Entonces, con la ayuda de sus amigas, Ángela ha creado una página en internet. Ada, Sonia es repugnante, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería? Se le puede poner ahí en ese caso, con la aplicación, escaneamos una imagen y en el móvil aparecen diferentes opciones. Se le va a hacer una pregunta, ¿cuál sería la actuación más correcta o la actuación que deberíamos hacer, por ejemplo? Y entonces aparecen varias opciones y el estudiante, el niño, debería responder la opción correcta. Bueno, pues en esa situación que veíamos, si al niño o niña le parece bien que se haga una página web para meterse con una compañera, podríamos identificar tanto a un acosador como a un testigo pasivo y que con buenos ojos que se acose a un compañero. Es cierto que tras hablar con Manuel, me ha parecido que esta aplicación está un poquito más enfocada a identificar a un acosador o a tratar el tema de ser testigo de una agresión, más que identificar a una víctima silenciosa, porque la víctima va a responder a esas preguntas, pero aparte de estar atentos a las respuestas, hay que estar atento a sus sentimientos, ¿no? Nos lo comentaba Manuel. A la reacción que tiene ese niño que está siendo víctima de bullying y que no lo está contando ante esas preguntas. Si se encuentra más triste, si se pone nervioso, si le causan rechazo a algunas de las situaciones Esos patrones, ¿no? Para identificarlo. Ahí hay que estar muchísimo más atento para poder identificar que tu hijo está siendo acosado y que no lo está contando, que es uno de los mayores problemas, ver esos sentimientos. Pero también está disponible una guía sobre cómo conversar con los niños sobre estos temas, más allá del juego, más allá de esta aplicación, porque hay veces que llegan a casa, nos cuentan una situación que ha pasado y que podemos increparles y decirles ¿Y cómo no has dicho nada? Bueno, pues ese niño va a sentir ya rechazo ante volvernos a contar algo. Hay una guía para hablar tranquilamente sobre este tema, no solo jugar. Y luego, otro de los recursos que hemos creado también es una guía sobre cómo conversar con tu hijo sobre estos temas. Tanto sobre el bullying como aspectos delicados o factores de riesgo que están asociados al bullying. Y, por ejemplo, un ejemplo muy específico, cuando hablamos con… cuando… si el padre no sabe… simplemente crear un clima de conversación. Porque imagina que llega el niño a casa y cuenta al padre. Oye, pues ha pasado esto en el colegio y ha pegado no sé quién a Laura. Y dice, André, ¿tú qué has hecho? Y dice, yo no he hecho nada. Pues imagínate que el padre, en ese sentido, digamos lo correcto, entre comillas, sería… o lo más directo sería reprochar la actitud del niño porque no ha actuado defendiendo o informando a los padres, ¿no? Si lo primero que ha hecho el padre ahí ha sido juzgar ese acto, el niño la próxima vez directamente no va a contar nada a su padre porque va a interpretar que va a ser juzgado y el niño no quiere ser juzgado ni reprochado, en ese sentido, ¿no? Si, por el contrario, se le escucha y se conversa con él de una manera indirecta o a través de preguntas, pues el niño puede sentirse incluso valioso porque ha aportado una información importante y útil para resolver esa situación. Entonces, la próxima vez volverá a contar al padre una situación similar, por ejemplo. Bueno, pues esta aplicación ya está disponible. Todos esos recursos para la formación de los padres también es a guía para poder abordar el tema del bullying. La edad ideal, bueno, pues a partir de niños a partir de siete años ya pueden empezar a jugar, ya se dan un poco más cuenta de la gravedad de estas situaciones y sería desde los siete años y hasta que se terminen, quiero decir, hasta que ya no haya bullying en clase. Yo creo que incluso muchos de 18 también les vendría bien echar un vistazo. Y es que es un tema muy serio porque un estudio presentado el pasado mes de noviembre pone de manifiesto el problema del bullying en los centros educativos de nuestro país y de Castilla y León porque cuatro de cada diez castellanos y leoneses aseguran haber sufrido acoso escolar durante su etapa educativa. Cuatro de cada diez y además nueve de cada diez reconoce que este acoso escolar les ha pasado factura luego durante su vida. Lidia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ojalá que muchos se descarguen esta aplicación y que se termine con el bullying. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar una experiencia, cada paso una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón. Y como cada martes vuelve a sonar esta sintonía, esta canción característica, en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, el grupo vallisoletano Siloe. Y claro, cada vez que suena esta canción es porque vamos a hablar de patrimonio, el patrimonio de Castilla y León. Y lo hacemos, como siempre, con el que más sabe de esto, con nuestro compañero Daniel González. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Y para la primera noticia nos vamos a uno de los hitos históricos del Camino de Santiago, a su paso por la ciudad de Burgos. Sí, se trata del monasterio de San Juan, fundado a finales del siglo XI y que funcionó durante siglos como hospital. El edificio, podemos decir que ha sufrido bastante. Ha sobrevivido a incendios, guerras, desamortizaciones, abandono y ruina ya en el pasado siglo. Su salvación parcial vino en 1966, cuando comenzó a funcionar como sede del Museo Marceliano Santa María, con las piezas del pintor burgalés donadas por su familia tras su fallecimiento. Además, desde el consistorio burgalés se han ido acometiendo reformas, con dos significativas intervenciones que han permitido techar las ruinas de la antigua iglesia y el claustro. Y actualmente funciona también como centro cultural. Se han celebrado eventos como la Feria de Estocaje, también ha sido la sede del que se conoce como Belén más grande de España, el Belén del Ejército. Incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el año pasado participó en un mito electoral en este emplazamiento. O sea, que podemos decir que es un lugar, este monasterio de San Juan, con mucha historia. No solo por lo que nos has contado de siglos pasados y por todas las inclemencias que ha tenido que sufrir esos incendios, esas guerras, esas desamortizaciones, hasta un total abandono que llegó a esa situación de ruinas, sino que recientemente también han seguido ocurriendo cosas en este monasterio de San Juan. Sí, sí. Ha estado Pedro Sánchez, por ejemplo. Es un hecho bastante interesante que hay que mencionar. Sí, porque muchas veces hablamos de este tipo de emplazamientos, de monumentos y demás, con la historia que tienen de hace muchísimos años, de otros siglos. Pero bueno, en este caso, como bien dices, el presidente que ha estado hace nada, hace apenas un año también en este lugar. Sí, sí. Aunque este caso no es la noticia. No, no es esa. No es esa. De hecho, lo has sacado tú. Yo estaba hablando de otras cosas. No, no. La noticia no es esa. Si nos vamos realmente al Estado, que tiene ese edificio. Y es que, pese a todos estos usos, el edificio sigue padeciendo algunas deficiencias debido a su aparatosa historia. Y el último acontecimiento han sido unas goteras que sufre la sala de capillas de este monumento declarado en los años 40 Bien de Interés Cultural. Las humedades han obligado a mover cinco pinturas del artista burgales, te digo que funciona como museo, y que se exponía en esta sala. Unos hechos que recuerdan a lo ocurrido en 2012, cuando una gran gotera provocó que una indeterminada cantidad de agua de lluvia se deslizara sobre el triunfo de la Santa Cruz, una de las grandes obras de Marceliano Santa María. Y todo ello evidencia una realidad. El monasterio necesita de unas obras de rehabilitación que los burgaleses denuncian, que los burgaleses denuncian que nunca terminan de llegar. Y claro, todo lo que nos estás contando, Dani, con toda esta historia, con todos los problemas que hay, imagino que para nada será barato, ¿no? Esas obras, como bien dices, para acondicionar y para no dejar perder este monasterio de San Juan. Eso es, 2,5 millones de euros inicialmente previstos y esto fue hace ya unos años. Ahora los materiales de construcción se han encarecido, o sea que seguramente se carezca mucho más, sea mucho más caro y además los plazos para empezar esas obras eran este año. De momento no han empezado, así que bueno, eso sí que todavía hay como guardado en el cajón, a ver si sale. Pero sí que es verdad que es necesario porque es un edificio que además de histórico también guarda eso, la sede del museo y también guarda obras de arte muy interesantes, como por ejemplo una portada románica que es de un pueblo cerca de la Rioja que se traslado hasta Burgos. De hecho estuvo en el paseo de la isla de Burgos en la capital durante mucho tiempo expuesto al aire libre y ahora está en este monasterio y es muy bonito, es muy bonita esa portada románica que hay ahí. Entonces hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, eso es, hay que cuidarlo y poner el foco, invertir para que no se eche a perder definitivamente este monasterio de San Juan. Estamos hablando de la ciudad de Burgos, donde vamos a seguir, en este caso no en la capital. Vamos a hablar de la provincia porque el municipio de Escalada, Dani, se propone restaurar el retablo. Exactamente, se propone restaurar el retablo mayor de la iglesia de Santa María la Mayor, una joya del renacimiento de gran valor artístico datada a mediados del siglo XVI, cuya autoría se atribuye al taller de Felipe de Vigarní, concretamente a su discípulo Sebastián de Salinas. Los principales problemas de esta pieza de arte sacro son la carcoma y la suciedad producida por el paso del tiempo. También las humedades y la acumulación de polución, de tal manera que apenas se puede ver la policromía original. ¿Y cómo van a restaurar este retablo? Pues te lo puedes imaginar, Iván, la palabra que más me gusta, crowdfunding. ¿Y en español? Micromecenazgo. Son las dos palabras preferidas de Daniel González. Todas las mañanas me dice, he visto una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, una historia muy interesante, y luego se la cuenta a ustedes, a todos los oyentes de Vive Castilla y León. Sí, sí, es muy interesante porque es que al final es iniciativa de los vecinos, a mí me gusta. Y que la gente se una, destine su recurso, su dinero para salvar algo que es de todos, como es el patrimonio, en este caso de Castilla y León, es muy importante. Y destacar la solidaridad también de los castellanos y leoneses. Exactamente, hay que tener conciencia de nuestro patrimonio, cada vez se tiene más. Y en este caso hablamos de un pueblo que en septiembre del año pasado sus vecinos se constituyeron en asociación para comenzar a trabajar en ese proyecto. Ya entonces barajaban las fechas de Semana Santa de este año para iniciar los diferentes formatos de recaudación de fondos, que además del propio crowdfunding también se haría un rastrillo solidario. ¿Y cuál es la cantidad que se quiere recaudar? Pues se baraja la cifra de 40.000 euros, una cantidad que ya digo que no es fácil de conseguir por crowdfunding, aunque no es imposible. Recordamos, por ejemplo, el caso de la semana pasada de versiones del Páramo, que recaudó 20.000 euros. Con muchos días de antelación. Con muchos días de antelación, todavía incluso se está abierta, o sea que puede aumentar. Si consigue 20.000, en este caso que es un retablo, que artísticamente es mucho más valioso, puede conseguir. Todo depende de la campaña que hagan. Al final, si en caso de Berciano será lo de láser en una teja, pues aquí no sé qué se me puede ocurrir. Hombre, era una buena iniciativa. El caso es que al final es importante también que se dé difusión, o sea que se conozca a través de los medios de comunicación, y nosotros a través de DAN intentamos hacer ese trabajo. Así que el primer paso, yo creo que ya está... Bueno, el segundo en este caso. El primero es que se cree esta asociación, como bien has comentado, y que se ponga en marcha el crowdfunding. Y el segundo paso es que los medios de comunicación nos hagamos eco y apoyemos dentro de nuestras posibilidades este tipo de iniciativas. Así que ya hemos dado dos pasos. Ahora el tercero es que la gente se rasque el bolsillo en la medida de lo que pueda. Aquí estamos. De hecho, todavía no ha comenzado este crowdfunding. La catación de fondos, en todo caso, comenzaría el día 30 de abril, en plena Semana Santa, mismo día, en el que organizarán desde la asociación un rastrillo con la venta de los objetos que los vecinos han donado, además de una rifa de una cesta con productos tecnológicos, una barra con distintos aperitivos que se instalarán en la plaza de la localidad, además de diversas actividades como talleres de pintacaras y de cuero, visitas guiadas a la localidad y a la iglesia también, o una exposición de Belén. Entonces, al final es un poco complementario, aparte del crowdfunding, para hacer un rastrillo de solidaridad que algo también recaudarán. Nos has contado dos historias muy interesantes, pero tengo que decirte que la tercera, y estoy convencido de ello, seguro que los oyentes, en cuanto escuchen el principal titular, les va a llamar la atención conocer en qué consiste esta historia, porque hay un pueblo salmantino, Dani, que tiene más murales que número de vecinos. Sí, es llamativo ese titular. Son murales que, bajo el emblema de arte rural, intentan llamar la atención de turistas y visitantes que se han convertido en algo habitual en muchos municipios salmantinos. Uno de ellos, en el que hablamos en este caso, es Tirados de la Vega, localidad pedánea de Vega de Tirados, y en la que solo viven cinco vecinos, que han sumado a su singular ruta mundo rural, que ya existía, otras dos nuevas obras de grandes dimensiones realizadas por el artista salmantino, Daniel Martín. Son La Siega y El Abuelo, las dos nuevas piezas que se suman a este museo artístico al aire libre, y que busca mantener presentes a los antepasados de la zona, a la mujer rural y también al duro trabajo que traen los preciados frutos de la tierra. Ambas piezas se sitúan en la calle Marqués, y la ruta se complementa con los murales del proyecto artístico Vegarte, el anterior, que también está en este municipio de Vega de Tirados, y también el mural de Ensueños de Primavera, que pertenece al proyecto del pacto contra la violencia de género y mide diez metros de ancho por dos de alto. Me parece muy interesante porque, al final, como bien comentas, con estas dos nuevas piezas que se suman al Museo Artístico, La Siega y El Abuelo, es poner en valor y destacar algo tan nuestro, algo tan de Castilla y León, de nuestros pueblos, de nuestra historia, de los antepasados, como son la mujer rural y el duro trabajo que traen los preciados frutos de la tierra. Es importante, a través de este tipo de muestras, en ese caso estamos hablando de los murales, que no olvidemos de dónde venimos. Sí, sí, además que, aparte de recordar al turista que se acerca ahí, la historia de los pueblos, de sus gentes, también sirve para crear futuro, en este caso, porque, al final, haces que, con este titular, por ejemplo, que ya es llamativo, dices, oye, este pueblo, pues igual lo visito si vas por esa zona, es una zona al norte de la provincia de Salamanca. Entonces, sí, me parece una iniciativa, pero es que, además, no es la única. O sea, podemos hablar de muchísimos ejemplos en Castilla y León, ejemplos, además, muy llamativos. De arte urbano, ¿verdad? Sí, exactamente, de arte urbano. Uno, por ejemplo, yo creo que el más llamativo que tenemos en Castilla y León, está en La Bañeza, en la provincia de León. Ahí tenemos un gran museo al aire libre de arte urbano. Sus calles acogen más de 300 obras de artistas nacionales e internacionales. Una aventura que comenzó en 2013 con la primera edición del Festival Art Aero Rap, un acontecimiento cultural celebrado en agosto que ha transformado el paisaje urbano llenando los barrios de color. Durante los días que están los artistas en La Bañeza, se les puede ver incluso en acción, trabajando en sus creaciones. Digamos que ese es un festival en el que van los artistas nacionales e internacionales, se les pone un mural que esté vacío en el pueblo, y allí pintan sus obras, y eso queda para siempre. Entonces, es un museo eterno. Me gusta mucho cuando se hace también en edificios, que se está poniendo también de moda ahora en ciudades. Me vienen algunas imágenes a la cabeza de algunas ciudades de Castilla y León. Y la verdad es que llama mucho la atención, porque es eso, arte urbano, en el que no asistimos, no estamos hablando de estos grafitis, en los que hablando de vandalismo, no estamos hablando de artistas que han sido contratados en muchos casos y que llevan a cabo auténticas obras de arte. O sea, es que es espectacular. Sí, sí, vamos, La Bañeza yo los he visto y son maravillosos. Que además tienen una calidad, un realismo tremendo. Y te reflejan lo que pidas. O sea, es que lo reproducen como si fuera una fotografía, lo que estás viendo frente a tus ojos. Sí, sí, sí. Además, es soñado atractivo, en este caso, a La Bañeza. Que, bueno, La Bañeza sí que tiene un casco histórico interesante, pero igual el resto de barrios, que son los típicos barrios que han crecido, barrios obreros, arquitectura bastante rectangular, sin mucha ambición artística, podemos decir, pues que se les añade esto, es como ya darles un valor añadido. Bueno, te voy a enseñar, cuando acabe este espacio, que nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde en Vive Castilla y León, imágenes de murales urbanos que se están celebrando también, o se están llevando a cabo en Balderas, porque he visto que también me ibas a hablar de otros ejemplos, como Castro Gonzalo, en la provincia de Zamora, y Balderas está muy cerca de Castro Gonzalo, y un artista de allí, de la zona, ha hecho varios murales también en Balderas, en el parque, otro en la piscina, otro, digamos, más o menos en el centro del pueblo, y la verdad es que son también muy bonitos. Y ya aprovecho y hablo de mi pueblo. Claro, hay que barrer para casa de vez en cuando, es lo que toca. Yo como tengo tantos pueblos, al final, pero bueno... Como tengas que hablar de los pueblos que tienes y todos los que has visitado, necesitas la parrilla entera de Vive Radio, desde por la mañana hasta la última hora del día, para ti solo, Dani. Sí, sí, bueno, de momento mi tema favorito es crowdfunding, si sale eso, el pueblo sale fijo, eso seguro. No se lleva comisión, ya se lo decimos ahora, no se lleva comisión. Oye, Dani, pues ha sido un gusto, ha sido un placer volver a compartir un martes más en la sintonía de Vive Radio, hablando de nuestro patrimonio, el patrimonio de Castilla y León, que es un gusto conocer estas iniciativas y que aprendemos, como ya sabes, cada martes, no solo yo, también todos los oyentes, aquí en Vive Radio, con Daniel González. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias, Iván. Y nos acercamos a las dos de la tarde, así que les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos a partir de las dos y cuarto con más Vive Castilla y León. No se muevan.